hola mi gente que tal sean bienvenidos a su canal frank solutions en esta ocasión les traigo un tutorial sobre cómo podemos solucionar el inconveniente cuando queremos crear una cuenta de google y nos aparece lo siguiente no puedes crear una cuenta de google ya que no cumples con el requisito de edad mínima pero antes que nada me gustaría que si no estás suscrito a este canal te suscribas y formas parte de esta gran familia y ese mismo que actives la campanita para recibir información futura te aseguro que más de algún vídeo te ha de interesar y bueno chicos como pueden ver acá en este dispositivo cuando yo quiero crear lo que es un correo electrónico nuevo ya sea pues que sea un dispositivo de tu pertenencia o de alguna otra persona cuando nosotros estamos ya en lo que es el llenado de la información de la cuenta y le damos en crear cuenta al momento de seleccionar que es para nosotros entonces acá nosotros tenemos que ingresar los datos un ejemplo aquí yo voy a colocar anderson y apellido lópez al darle en siguiente pues la fecha de nacimiento como ustedes saben muy bien cuando alguien escribe una fecha pues de edad mínima como de 15 a 14 años hay políticas de google que pues no nos permite poco es la edad infantil pero qué sucede si yo lo colocó hasta el 90 o sea como si tuviéramos 30 años de igual manera aquí nos va a dar el inconveniente o sea no nos deja hacer nada prácticamente cuál es la solución la solución es muy fácil es muy sencillo como pueden ver yo acá tengo dos dispositivos el que me aparece el error y un dispositivo nuevo lo que tendremos que hacer es crear un correo electrónico nuevo lo podemos hacer de la siguiente manera bueno desde el dispositivo viejo abriremos lo que es nuestro navegador y en nuestro navegador de preferencia chrome entonces vamos a darle en aceptar siguiente bueno no gracias aquí nosotros nos iremos a lo que es la dirección y escribiremos google.com entonces en la parte superior derecha le daremos clic y luego crear cuenta para mí en el dispositivo del lado derecho podemos bajar las notificaciones y le damos en ajustes y aquí en ajustes nos iremos donde dice usuarios y cuentas agregar cuenta google ok en este apartado entonces prácticamente vamos a poder crear los correos electrónicos le doy crear cuenta para mí prácticamente son los mismos apartados sólo que aquí en el dispositivo desde ajustes es más fácil en cambio desde el navegador nos va a pedir varias opciones ok aquí yo voy a escribir a anderson apellido lópez que es la cuenta del usuario y ahora el correo electrónico entonces escribimos como queremos que sea nuestro correo como queremos que sea nuestro correo anderson lópez gt de guatemala 2 anderson lópez gt 2 arroba chimbiel punto com y nuestra contraseña una vez que ya hayamos agregado sus campos el nombre de apellido como queremos que sea nuestro correo anderson lópez gt 2 arroba chimbiel punto com la contraseña entonces le damos en siguiente y como pueden ver pues ya pasó de acá si queremos agregar un número de teléfono es opcional si se los pide y así que pues lo que es el número ingresa en un número de teléfono de ustedes la fecha de nacimiento vamos a colocar que somos mayor de edad de preferencia para tener todas las opciones de google el género y le damos en siguiente entonces como pueden ver ya pasamos de acá si queremos guardar la contraseña aceptamos los términos y condiciones y ya hemos creado un correo electrónico entonces aquí lo tenemos anderson lópez gt 2 arroba chimbiel punto com entonces ahora sí nos vamos a ajustes cuentas y respaldos cuentas añadir cuenta google o directamente la play store que es donde nosotros pues queremos acceder el dispositivo del lado derecho prácticamente es por si ustedes quieren crear una cuenta desde ajustes y no utilizar el dispositivo que les da problemas entonces ahora no le van a dar crear sino que nada más van a agregar el correo electrónico recuerden es anderson lópez bueno el que yo acabo de crear gt2 el arroba gmail punto com es necesario aquí lo va a detectar ahora yo voy a colocar la contraseña excelente le voy a dar en siguiente aceptar y eso sería todos chicos y chicas como pudieron ver ya hemos corregido el inconveniente que teníamos cuando nos aparecía que no nos lo dejaba pues por la edad les recomiendo después de hacer esto entrar en configuración de la play store y donde dice actualizar automáticamente le den no actualizar aplicaciones automáticamente si a ustedes aparece ahora sí listos para descargar clash of clan clash royale free file youtube móvil las redes sociales y todo lo que ustedes necesiten si te ha gustado este tutorial te invito a darle like a suscribirte a esta campanita y si vas de pasada la suscripción es totalmente gratis así que nos vemos a la próxima un abrazo a la distancia vean aquí lo tenemos instalar adiós